Primero vamos a matar a este novatito que me está diciendo Ven por mi H, ven por mi que te voy a matar Wow Wow, que mierda, wow Si te quedas amiguitos sean todos y todos Bienvenidos al canal chicos, bienvenidos A un nuevo Nuevo video compañero, si, si, si H no trajiste video el domingo H no trajiste video el lunes H donde esta el video del trabuco dorado Bueno chicos, el video del trabuco dorado Se ha cancelado debido A que todas las cuentas Que hasta ahorita tienen el trabuco O el golden gun Creo que son hackeadas, si no esta permitido Pues traer un gameplay con ellas Porque es obvio que están hackeadas Para los que no saben y aun no han llegado a esta etapa Número 10 chicos, aquí, aquí el nivel Número 10 se necesita ganar 20 partiditas 20 partidas Me esta costando Me esta costando, porque H Porque si tienes muchos paquetes La verdad es que no me gusta estar jugando con paquetes OP Estar arruinando el evento A otras personas, así que uso La vieja confiable Les explico chicos Les explico La vieja confiable Es esta pistolita La pistola de materia oscura Es la mejor opción Para ganar el EV Bueno, ganar partidas Vamos a este primero Ganar partidas en este evento Bueno, en esta etapa de este evento Para los que no saben La pistola de materia oscura Esta como arma recomendada Es bastante buena Contra este tipo de jugadores No, no Es complicado Si, H Yo tardo y tardo en ganar las partidas Lo se chicos Lo se, yo llevo una infinidad de partidas Como estas Como estas Y no puedo ganar Pero no me rindo Pero no me rindo compañeros Pero la mejor opción que puedan tener Es esta La pistola de materia oscura Si, si Yo se que la mayoría de ustedes La tiene La tiene Porque esta arma Se ganó en un evento Chicos Yo se que todos ustedes la tienen ¿Quién no la tiene, H? ¿Quién no la tiene? Quien tenga esta arma Y que diga No, no puedo pasar El maldito nivel 10 De este evento Pues la verdad es que Está mal Así como yo Que me estoy dejando matar Está mal chicos Si Yo llevo 9 partidas ganadas Con esta arma Chicos Con esta arma Bueno Bueno También hay que reconocer Que me han estado tocando jugadores No tan OPs Pero no quiere decir Que no pueda ganar Una partida con esta arma Chicos Ya he jugado con jugadores OPs Gané solamente Todos matamos a ¡Eh no! Lo puedo matar Bueno Nunca pensé decir esto Pero prefiero sinceramente Encontrarme en partidas A jugar Primero matamos a este novatito Es que ocupamos ganar Ocupamos ganar Sinceramente Prefiero encontrarme a jugadores Con el La ballesta Con el cañón de riel Que con el arma De lanzallamas No porque Lanzallamas Es mucho más molesto Que el cañón riel Y la ballesta Ahora mismo Aunque no lo crean Como este novatito No se rinde para nada Él dice Si Aún no se tapa de escopetas Pero yo traigo mi puta escopeta Para presumir Bueno Primero matamos al de ballestita Bueno Tengo que decir que Realmente Prefiero que las partidas De todos contra todos Estén llenos de cañón de riel De ballesta Porque la verdad Es que a ellos No les importa ganar Solamente quieren matar Un Un team bastante bueno Que les tengo que dar Chicos Es que recojan las medallas De todo Aquel que maten Si Porque hay muchos jugadores Que matan Y ahí dejan las medallas Igual manera Recoger tus medallas Cuando te maten También es buena opción Porque te dan bastantes puntos Chicos Y así puedes quedar En primer lugar Ojo Ojo Porque las partidas Compañeros Se ganan por puntos No vas a matar 70 Y si otro jugador Mata 20 Pero el otro jugador Tiene más puntos Que tú Obviamente Primero matamos a este Obviamente El otro jugador Va a ganar el punto Del nivel ¿Por qué? Porque el nivel Se trata de ganar La partida No importa Cómo ganes Chicos No importa Si matas a uno Y tienes 10 mil puntos No importa compañero Lo importante aquí Es quedar en primero De la partida Eso me quedó Bastante claro Unas partidas atrás Porque yo estaba mate 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 Y mate Y dejaba de largo Las medallas Y esas medallas Son bastante Importante Bastante importante Chicos Porque te dan Bastantes puntos Bueno Te dan la otra mitad De puntos Cuando matamos Un jugador Nos da 50 puntitos Y cuando recogemos Sus medallas Ya son 100 puntitos En total Eh 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 Por si no sabían Ya se No ocupan decírmelo Ya se que lo sabían Compañeros Pero bueno Recordemos que lo importante Aquí es ganar Por puntitos Chicos Por puntitos Pero yo veo Que mucha gente Dicen Primero vamos a matar Este novatito Que me está diciendo Ven por mi Ven por mi Que te voy a matar Wow Wow Que mierda Wow En serio Que pro Que me ha matado Dos o tres veces Creo El hijo de puta Novato Me ha matado Tres veces Bueno Vuelvo a lo mismo Vuelvo a lo mismo Yo se que la mayoría De ustedes Está Que mierda Está pasando Wow Cuatro O tres veces Me ha matado Este novatito Bueno H Concéntrate Concéntrate Lo que tengo que decir Es lo siguiente La mayoría De ustedes Se acostumbró Se acostumbró A querer ganar el evento En un día Bueno Casi me ha matado Otra vez Casi me ha matado Otra vez El novatito La mayoría De ustedes Se acostumbró A ganar el evento En un solo día La mayoría De ustedes Quiere ganar el evento En un solo día Y no chicos Es no voy por ti Porque me vas a matar Y no es así Me mata El pajarito No es así chicos Los eventos No se ganan En un solo día Los eventos Son por eso Pueden siete días Para que te caras Un buen rato En pasarlo Bueno chicos Hasta aquí el video Y todo Y espero que les haya gustado Si ha sido así Reventar de me gustas Díganme cuántos de ustedes Ya acabaron el evento Todo el evento O en qué nivel van De la etapa del evento De hecho son un abrazo Espero que estén bastante bien Y nos vemos En el próximo video Hasta luego compañeros ¡Adiós!